Hoy sábado de noviembre de 2022, nos encontramos aquí en el consultorio popular Rico 3 Guillermo Díaz, inaugurándolo. Todo esto gracias al 1x10 y la línea 58 del BNAP, dándole respuesta al pueblo. Queremos agradecerle a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, a nuestra ministra, la doctora Magaly Gutiérrez, por dar respuesta inmediata a la población venezolana e informar sobre el bien que está recibiendo el pueblo a través de los consultores populares, reinaugurado. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.